Pueblo mío Pueblo mío Están aquí delante de mi presencia Tanta hambre y sed tienes de mí, Pueblo amado Orra maquilla sobre y que entrará va a ser Pues estoy aquí, rima que estará va a sobre y canta arriba a ser Y conozco tu corazón, rima que estará va a sobre y canta arriba a ser Solo dispón tu corazón, Pueblo Que yo voy a hacer la obra dentro de tu vida Porque yo he descendido en este lugar, rimaquita rabasaya Y si tú lo crees así haré en tu vida, rimaquita rabasaya Aquí rabanta Tú que has venido desde muy lejos, rimaquita rabasó Has venido a fortalecerte de mí, rimaquita rabasó Has venido, bricantas, el chielo de mí, rima asaya Porque donde tú te congregas no encuentras esta esencia, bricanta Rimaquita rabasó Arriba so, bricanta, rimaquita rabasaya Hay muchos lugares que han dejado fluir mi Espíritu Santo Hay muchas iglesias, bricanta, rimaquita rabasaya Han dejado, bricanta, rimaquita rabasaya De fluir mi presencia, bricanta, rimaquita rabasó Pero tú estás aquí, Pueblo mío Aquí estás, bricanta, rimaquita rabasaya Para llenarte de mi presencia Y te digo no desmayes No desmayes en medio de tus pruebas No te detengas en medio de tus pruebas Sea como aquellos hombres y mujeres guerreros Porque te acobardas, Pueblo mío Porque te quieres detener, Pueblo amado Si yo estoy ahí contigo, peleando ¿Por qué dices que te he abandonado, Pueblo? ¿Acaso yo he cambiado? Sigo siendo aquel mismo Dios de ayer y hoy Yo no he cambiado, Pueblo Yo estoy en todo lugar, Pueblo amado Sé tu levantar y tu acostar Lo sé todo de ti, rimaquita rabasó Muchos han venido necesitados de mí Muchos han venido Pidiendo mi ayuda, rimaquita rabasó Pues yo estoy aquí, Pueblo mío Yo estoy aquí para sanarte y liberarte Rimaquita rabasó Estoy aquí para hacer la obra dentro de tu vida ¿Por qué dudas de mí, Pueblo mío? ¿Por qué dudas de mí, Pueblo mío? ¿Por qué dudas de mi presencia? ¿Acaso yo no puedo sanar tu corazón herido? ¿Por qué dudas, Pueblo amado? ¿Vienes aquí y sáciate de mi presencia? Tú que vienes desde muy lejos Algunos vienen Aquellas vestiduras rasgadas Aquellos zapatos desgastados Pero estoy aquí para fortalecerte Rimaquita rabasó Rimaquita rabasó Yo no te voy a abandonar en medio de tu proceso Ni en medio de tu problema Lo que estás viviendo, rimaquita rabasó ¿Por qué dudas? Pelea hasta el final Rimaquita rabasó El adversario, tu enemigo Cada día se levanta para destruirte Rimaquita rabasó Pero esta hora te digo Levántate Rimaquita rabasó Rimaquita rabasó Yo estoy aquí, Pueblo amado Rimaquita rabasó Sé tu necesidad Rimaquita rabasá Sé lo que estás pasando Rimaquita rabasó Y canta Rimaquita rabasó No dudes de mí De lo que yo voy a hacer en este día en tu vida Rimaquita rabasó Dispon tu corazón, Pueblo amado Así como muchos han venido sedientos de mí Así también han venido muchos a ver Que es lo que haces en este lugar Como tú has venido a ver, serás tocado por mí Libre y canta Porque en este lugar yo me muevo Rimaquita rabasá En este lugar yo me muevo Rimaquita rabasó Tú has venido a ver, decir en tu corazón Que es lo que pasa en esa casa Que es lo que sucede en aquel lugar Por haber venido de esa manera Pues voy a tocar tu vida Rimaquita rabasó Soy yo el que cambia el corazón del hombre Rimaquita rabasó Solo yo el que cambio Tu mente y tus pensamientos Rimaquita rabasó Quiero decirte en esta hora Pueblo de Dios Tiempos muy duros vienen para mi iglesia Tiempo difíciles vienen Para mi casa de oraciones brincando El enemigo mucho, mucho de mis hijos Se está entreteniendo en cosas vanas El enemigo está entreteniendo a las iglesias En cosas que no edifican en su vida espiritual Rimaquita rabasó Pero quiero decirte iglesia Levántate porque tu adversario El enemigo se está levantando Para destruir a las iglesias Y para pagar la presencia que yo he puesto Pero es el tiempo que tu te levantes Y pelees Prepárate pueblo de Dios Si tu me eres fiel Yo estaré ahí contigo Pueblo amado Si tu me eres fiel Nada te faltará Al hombre y a la mujer Se le hace difícil obedecerme Pero que fácil es desobedecerme Brickanta Muchas vidas han fracasado Por la desobediencia Brickaita rabasaya Pero yo te digo Pueblo Hijos míos Aprende a obedecerme Brickanta Arribasó Brickaita rabasaya Y si tu eres obediente Y si tu eres obediente a mi Crecerás y avanzarás Brickanta Pero si tu me desobedeces Fracasarás Brickanta Y perecerás Brickanta Pero si tu eres obediente Tu generación será bendito Brickanta Brickanta Pero si tu eres desobediente Tu generación será maldito Brickanta 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 Semiobediente Pueblo Brickanta Brickanta Al hombre se le hace difícil Obedecerme Brickanta Brickanta Tan difícil Se le hace al hombre A la mujer Obedecerme Brickanta Yo vengo Pronto iglesia Que no quiere encontrar A mi pueblo Descuidados Brickanta Es el tiempo Que te prepares De una salla De vaquera Vaya 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 Levanta tus manos A los cielos Dile Señor Que mi lámpara Esté Encendida Mi Señor Cuando suene La trompeta Hacia el cielo Volaré Que mi lámpara Esté Encendida Mi Señor Cuando suene La trompeta Hacia el cielo Volaré Volverá 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 Mi Jesús Él volverá 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 En las nubes Con poder Jesucristo pronto De venir hermanos Dile Que mi lámpara Esté Encendida Señor Para cuando Tú vuelvas Me encuentres Lleno De tu presencia Padre Él está Aquí Él está Aquí Que mi lámpara Esté Encendida Mi Señor Cuando suene La trompeta Hacia el cielo Volaré En mi lámpara Esté Encendida Mi Señor Cuando suene La trompeta Hacia el cielo Volaré Volverá Volverá Mi Jesús Se le volverá 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 Volver En las nubes Con poder Volverá 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 Mi Jesús Se le volverá 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 Volver En las nubes Con poder Un gemel Un gemel Un aceite Fresco Un gemel Un gemel Un gemel Espíritu Santo Un gemel Un gemel Un gemel Un gemel Con aceite Fresco Un gemel Un gemel Un gemel Un gemel Espíritu Santo Un gemel Llena, llena Dile Llena mi vida Llena mi vida Con tu presencia Padre Si necesitabas Ese aceite Ofrezca Esa unción Ahí te está Llenando El Señor Esas un es El Señor Que se sea